Música Oh, pero esta niña tan linda aquí Vamos a salir tú tan sola por aquí, Dios mío Y esto tan peligroso Wow, dinero fácil, igual que todos los días Por lo menos me sirve de algo esta niña Música Música Dios mío, la verdad que la vecina no se cansa de lo mismo Todos los días en el mismo lugar, hacer la misma fechoría ¿Dónde será que están tus padres, mestillo? Ay, señor, muchas gracias, yo tenía rato buscando a mi niña Mira, tiene que tener más cuenta para la próxima Porque es que puede pasarle algo a esa niña, sola Ay, sí, muchas gracias, es que ella es muy inquieta Y estaba allí con ella y me salió corriendo Tiene que cuidarla, préstale más atención Sí, es que estamos pasando por una situación ¿Usted cree que no puede ayudar en algo? Es el último biberón que le queda de leche a la niña Wow, qué pena, mira Yo venía de comprar algo, pero Vamos a ayudarte, porque imagínate tú Vamos a ver si tú puedes resolver con eso ahí Está bien, muchas gracias, se le agradece Está bien, cuídala Gracias Bueno, por lo menos tú estás sirviendo para algo Porque si no, no te iba a dar una sola gota de leche Te iba a dar Te salvate que me he conseguido un poco de dinero Ven, ahí te queda, ahí tranquilita, quédate ahí Señor Dígame Debe un momentico Porque yo necesito decirle a usted Porque yo no puedo seguir apoyando eso Que a usted el día de hoy lo acaban de estafar ¿Y por qué tú dices eso, compadre? Claro, porque yo vi que usted le entregó dinero a esa mujer de allí No sé qué cantidad le entregó, pero yo sí sé que usted le entregó dinero No, eso es para ayudarla Mira la condición que ella tiene, papá Sabe cómo está la cosa, ahora está difícil Exactamente, pero eso es un negocio que ella tiene, por así decirlo De pararse ahí y de usar la niña de carnada para pedir dinero Y cuando le dan dinero, ella lo coge para su malo vicio y su cosa Ese dinero, ella no lo necesita porque ella tiene El papá de la niña trabaja y le da dinero Pero ella usa ese dinero para su malo vicio y su cosa ¿Cómo tú tienes el valor, papá? Mira, mirando la condición de esa mujer, de atreverte a decir eso De una persona que mira lo que pasa Yo se lo estoy diciendo, yo soy vecino de ella Yo vivo aquí mismo, ella vive cerca Lo que pasa es que ella todos los días se para ahí mismo ¿Usted no me cree? Quédese aquí conmigo cinco minutos Y usted verá que va a terminar convencido Mira, yo espero que lo que tú me estás diciendo sea real, oíste Que después vamos a tener problemas por estar blasfemando de la gente Yo no tengo necesidad de mentirle a usted, mucho menos en eso Porque no debo meterme en eso si no es cierto, ¿verdad? Pero venga, para que usted mismo lo vea con sus ojos Dale, dale, vamos a ver ¿Qué decía? Hay cinco minutos para que usted vea Oh, por ahí esta niña aquí solita Hola, bebé Hey, hola Esa niña es mía Hola, señora No, porque ella salió corriendo ahí y vino para acá Ella muy inquieta Tiene que tener un poco más de cuidado con ella ahí Está bien, gracias ¿Usted cree que me puede ayudar en algo? ¿Qué, qué? Nada más me queda este biberón de leche No, yo no tengo dinero ¿Cómo que no? ¿Usted no puede darme algo ahí? No, yo no tengo ningún peso Pero denme algo, pues si no usted y yo vamos a tener problemas Porque yo no le mandé a poner la mano a la hija mía Bueno, yo solo la quiero ayudar con ella, ¿eh? Para que no la deje sola ahí Exacto, ayúdeme Deme algo, porque si no vamos a tener problemas ¿Para que no tengo? ¿Cómo que usted no tiene? Pues vamos a tener problemas, usted que sabe Vamos para la justicia ahora mismo, por lo que usted quiera Oh, pero es obligado Es obligado porque usted tiene que darme algo Yo no le dije a usted que le ponga la mano, ¿o sí? Sí, pero no la deje sola ahí Pero denme algo entonces, si usted no quiere tener problemas conmigo Bueno, toma, toma Toma, toma Gracias Mire, 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 mire Véalo con sus propios ojos ¿Eso es lo que ella hace? Tanto que me lo dijiste Mira, 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 mira Papá, pero tú y yo tenemos que hacer algo No podemos dejar que ella siga poniendo a esa muchacha así Es que es un peligro para la niña Yo lo he tratado de hablar con la persona por aquí Nadie me hace caso Porque al principio Era algo que ella hacía solamente por necesidad Pero después se convirtió en un vicio Oye Eso tú y yo tenemos a ella que hacer Que la gente descubra lo que ella está haciendo Ella tiene que pagar lo que está haciendo Porque eso no está bien Bueno, ya que tú terminaste tu biberón de leche Ahora me toca a mí Ponte que va, ponte que va Quédate ahí, que faltan dos, tres, gente más Quédate ahí Ven, quédate ahí Suelta eso, quédate ahí Ahí, quédate ahí Que faltan dos, tres, gente más Ahí, quédate Usted está viendo Mira lo que vamos a hacer Espérame aquí Que yo voy a tratar de resolver algo Eso que le están haciendo a esa niña Ni a mis peores enemigos se lo deseo Ojalá que este señor haga algo Porque ya es un abuso demasiado grande Que ella está haciéndole a la gente Y a esa niña sobre todo Wow Qué ironía de la vida Mira cómo yo confié en esa mujer Creyendo que de verdad necesitaba ese dinero Sin embargo, mira para qué era Cuánta gente me imagino yo Que habrán caído igual que yo En la misma trampa Pero yo voy a resolver Pero ven acá Y esta niña por aquí sola En un lugar tan peligroso ¿Qué hago? ¿La ayudo? O no sé qué Bueno Como está en la cosa ahora mismo No sería bueno Yo ni siquiera ponerle la mano Porque para mí es algo extraño Una niña por aquí así Yo mejor me voy Hago creer que ni la vi Pero qué raro Ese señor no se paró Ayuda a la niña Bueno Yo me voy a quedar aquí como quiera Hay que esperar una o dos víctimas Señor, disculpe, señor ¿Cómo le ayudo? Una preguntita ¿Por qué usted vio a esa niña allí sola Y usted no decidió ayudarla? Bueno Yo le diré algo En verdad Yo pensé en ayudarla Pero como está esto en este momento Uno no sabe cómo son las cosas Para mí es muy sospechoso y raro Que esa niña esté en un lugar como este sola Yo quise ayudarla Pero Debo evitar inconvenientes Bueno Está bien Hizo bien en no ayudarla entonces Porque es una estafa que tienen ahí ¿Cómo puede ser? Sí, hay una mujer que está por ahí escondida Y cuando van a ayudarla Ella sale y le pide dinero a la gente que intenta ayudarla Eso lo hace todos los días Pero tranquilo Que yo creo que hoy eso se soluciona No, pero mire Eso no puede ser así Usted sabe el peligro que coge esa niña así Exactamente Eso estaba yo pensando Porque un día Alguien puede agarrarla y llevársela O puede pasar algo peor Bueno Adiós que me da su mano Por suerte Yo lo pensé y no lo hice Gracias por la información Sí Este le salió tigre Yo sé que ya tiene que estar prendida otra Porque no se le dio con él Ey señor Esa niña es mía Ajá ¿Y qué tiene que ver eso? Que me la dé No Esa niña es mía Tú sabes que toda la que tú estás haciendo Tú vas a tener que pagar la cara Con esa pobre niña ¿Qué yo he hecho? Esa niña es mía Demela señor Esa estafa que tú estás haciendo Yo no he hecho nada Ya tenemos pruebas Deme mi niña Pero no te la voy a dar Pero porque usted me quita a mi hija ¿Y tú sabes qué? Tú también vas a caer presa Después de toda esta vaina ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo voy a caer presa? Claro que sí Porque yo no he hecho nada Yo llamo a Conani Y ellas vienen a buscarla Y tú vas a caer presa Pero que yo no he hecho nada Suélteme señor Muy bien El que la hace la paga Yo sabía que ella iba a caer Eso no podía quedar impune Me alegro Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada